Sé que tu mirada no es sincera, me dijo a ti ni lo niego Si también sabes muy bien que no puedo separarme de tu vida Juegas y me tratas como un niño, solo entiendo tus mentiras Y esa marguita rutina de encontrarnos a escondidas Tengo que arrancarte de mi mente porque siempre estás presente Tengo que borrar de mi memoria los momentos que vivimos Yo no quiero más sufrir por ti Sé que tu mirada no es sincera, me dijo a ti ni lo niego Si también sabes muy bien que no puedo separarme de tu vida Juegas y me tratas como un niño, solo creo tus mentiras Y esa marguita rutina de encontrarnos a escondidas Tengo que arrancarte de mi mente porque siempre estás presente Aunque vivas siempre en mí Tengo que borrar de mi memoria los momentos que vivimos Yo no quiero más sufrir por ti Música 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 Música